¡Muy buenas a todos! Aquí Camarra de 1.29 en un nuevo vídeo, estamos aquí en el Naruto Ultimate Storm. Continuamos, no lo dejamos en el episodio anterior, en el episodio en el cual solo pudimos hacer dos misiones principales porque no nos daban los puntos de experiencia, pero he estado haciendo misiones secundarias fuera de cámara. Y ya podemos hacer, no sé si nos dará para todos, pero bueno, para hacer las dos siguientes mínimo. Vale, este es un combate de entrenamiento con Shashuki contra Kakashi. Es con los, ¿cómo se llaman? Con los ayudantes. Creo que este es el primer combate que tenemos. Sí, es el primer combate que tenemos. No he mirado las condiciones ni siquiera. Tenía miedo de no guardarme como se han jugado, pero... Bueno, pues lo he hecho. Vale, vamos a darle una paliza a la base. Vale, vamos a... Vale, vamos a... La atacamos. Bueno, no quería hacer esto, quería mirar si tenía el Rasengan o... Vale. ¡Vale! 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 Vale. Vamos a cargar Chakra. Vale. No tiene el... Tiene el normal. Es que no de las misiones secundarias que hice bien. Un pazo ahí nos hemos sacado, ¿eh? ¡Vale! Un momento, déjame mirar a ver... ¿Es... en un stab? Vale, vale, vale. Es normal. Vale, simplemente que no puedo activar el despertar. ¿Vale? Vale, perfecto. Ha sido easy, ha sido easy. Vale, pues la siguiente misión me gusta, la siguiente misión es la de los troncos. Tenemos 22 pecs, entonces vamos a mirar si nos han quitado... Si nos han quitado es que cada misión resta y hay que hacer... ...hacer alguna más. Pero bueno, creo que este no se ha llevado demasiado. No se ha llevado demasiado, no. Vale. ¿Fuera amarillo? No, lo que necesito es una flor azul. Vale. Los rollos los cojo luego... ...fuera de cámaras. Vale, no los han quitado así que en teoría... Uy, pues igual acabamos hoy el entrenamiento de Jelen. Depende de cuánto nos lleven. Ah, este es a un lado de los... Vale, este es a un lado de los gatos. Que nos dan 5 nueces. Vale, esto es para aprender a moverse. Ah, esta... Fuera coñas. Esta misión se me lió un huevazo. Cuando probé el juego. Porque soy imbécil, básicamente. No hay mayor explicación que que soy imbécil. Y no entendía muy bien cómo se hacía una de las partes. Creo que son 5 partes diferentes. Ah, ahí estás. ¿Cuál es la misión, maestro? No te emociones, es muy sencilla. Sencilla. En esta sencilla misión solo tienes que coger 5 gatos de la mujer de ahí delante. ¿En serio? ¿Eso es todo? Por supuesto. No va a ser tan fácil. Tendrás que moverte igual que un niño para llegar donde está el gato. No hace falta que te lo dibuje. Ve a intentarlo. Vale. A ver, a priori como ya me la pasé y ya sé cómo se hace. No me debería costar demasiado. Vale, este es muy easy. Este es correr hacia la pared. A ver, me da un poco por culo que estas primeras misiones sean como de... Uy, va. Jajaja. Vale, nada. Simplemente subir. Vaya. Joder. A ver, el círculo. Me interesa actuar. Que sea como tutorial porque, joder. Más o menos, sé jugar. Pero bueno, es lo que toca. Vale. En este no sé si tengo que utilizar el salto Naruto. Ah, no. Esta es la de... Esta es muy padre. Esta es la de Super Mario. Vale. Vale. Este... Easy. Va. Vale, quedan tres. Creo que este es el de los... No. Si este es el de los tendales. Este se me lió que flipáis. La primera vez. Que algo... Bueno, cuando... Cuando probé la misión que me pasé casi todas las misiones principales. Vale. Estas tres. Vale. Es así. Vale. ¿Veis por qué se me lió, no? Porque me tengo que quedar enganchado a la cuerda. Ahí estamos. Pues hoy no se me ha liado nada. Vamos. Hoy ha sido muy easy. Vale. 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 Perfecto. Vale. Creo que queda uno, ¿no? No. Quedan dos aún. Vale. Este es el de... Este es el de... Este es el de muy easy también. Las... Los... En plan, los mensajes de intro es el que te explican cómo hacer la misión. Pues... Como de montos de hacerlas, las... Salto. Vale. Es esa caja de aquí. Vale. Y entramos... A por el ratón. Vale. Y quedaría uno. Muy easy hoy, ¿eh? Hoy, vamos. Está saliendo todo a la primera. Vale. Y aquí tengo que utilizar lo del cañón Naruto, a este. Si, si. Muy bien. Muy bien. Si, si. Tres, dos, uno. Se me olvidó poner las botas en el japonés Esta gato es la segunda vez un rol de cojo, pero bueno Vale, están los cinco gatos Bueno, ¿y ahora qué? No me metes presión Ah, pero, pero, bien Tengo algo que puede mantenerte ocupado Vale, pues ahora creo que va a la misión Hoy vamos volando, eh Vamos allí, pa, 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 pa Ritmo, 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 intensidad, intensidad, intensidad Vale Te dan nueces Poses de ingrediente Todo esto sabéis que lo cojo luego Bueno, creo que va a desaparecer Pero bueno, los rollos es un poco luego para platinear yo Eh, oh, por fin Vale Y necesito las flores azules Para una misión perfecta Esta es fácil, esta es Hay que subir a un árbol Bien, he presionado las técnicas de movimiento A ver, los siguientes Oh, un ejercicio de agilidad Hay que llegar a la meta cruzando el bosque de la hoja Ah, ah, no Ah, entonces la del árbol igual es secundaria Este, vamos, este es muy easy Esto es muy easy Esta misión me gusta Es, hay que cruzar el bosque en un tiempo Coger el power up y esquivar algo Y en el momento en el que cojas Tres power ups Ya te Mira, cada vez te propulsa más Entonces hay que tener cuidado Con evitar los obstáculos ¿Ves? Vamos Vamos volando Ah, pensé que podía llegar a este A este no Vale Pero a este sí Perfecto Vale, vamos a hacer un rato normal Vamos a pillar un power up Alguien 1500 Tía, es que por la coña saltar Uff Ahí hemos Librado por los pelos, eh Nada, ya está Muy easy Ha sido muy easy Muy, muy easy Pues fuera coña Es que lo dije en plan de coña De acabarnos hoy Todas las primeras misiones estos Pero Más o menos mitad del vídeo Y nos las hemos pasado O sea que no va a todo Vale 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 Vamos a hacer lo de las flores azules Sí, muy bien Que sí Está aquí Toma A ver qué me da Sí Creo que me daba Un miso rojo Ok Esto es Pa' aquí Eh, ingredientes Y dos con miso rojos Y dos con miso rojos Casi aumentamos el chakra Casi aumentamos el chakra Vale Vale Vale, pues Se ha comenzado la segunda tarea Naruto Paso finalmente La tercera y última El control del chakra Es vital para todos Ah, esta es la del árbol Esta me gusta un montón Esta me gusta Además esta es bastante Sencilla también Pues sí Pues sí Creo que en principio Vamos a acabar Mejoro mi agilidad A este paso Llegaré a la última tarea Ya verán Lo último es entrenar El control del chakra Demostraré mi control del chakra Y me subiré a lo alto De ese gran árbol Joder, que mal leo Cuando entiendole rápido Tronco Vale Nada Todos los controles también Es mover siquiera a la derecha Así que Evitar obstáculos Y coger powerups Y Hay una Esa es Que encima te tocan En plan Es como en Super Mario Que te pueden tocar Potenciadores Potenciadores De estado Ahí lo he evitado Porque tengo Lo del tronco Este Que en plan Hago Me transformo En tronco Para evitar La colisión Ahí no estaba Del todo seguro Si la tenía No estaba mirando Pues nada Y si Y si Repáralo en un minuto Y vamos a echar 36 segundos Pues si Vamos a acabar las misiones Estas De la primera tanda De fuera coñas Me imagino Me imagino que la última Será un combate Contra kakashi O algo así Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y por lo que quieras Vale En lista de misiones Examen final Kakashi Y a sus camaradas Y les habla Del próximo examen Nuestro kakashi Esa me enfrente Que es kashi Habla de probar El trabajo En equipo Nando al combate Llama a un personaje Apoyo menos que otras veces Y no es posible Estado el despertador Vale Muy easy Es como la misión anterior Es como la misión anterior Solo que Una vez Hay que llamarlo Cuatro Que buena Vale Mira ya me he llamado Cuatro veces Bueno Espera que ahora Kakashi se ha convertido En un spam Kakashi es un spam Tengo un spam Tengo un spam Tengo una vez Tengo una vez Menudo Menudo Combazo Que vamos haciendo ¿No? Vale, nada, ha sido muy easy. Ha sido muy easy. 1 de 2, yo soy muy bueno, que también puede ser. Esto ha sido muy, muy easy. Se va a quedar un video cortito, porque tampoco voy a empezar las nuevas tareas en este video. Así que, no sé. Misión completada. Misión de suceso. Vale. Entenamiento genin completado. Nueva escena de examen chunin. Una persona... Oh, Kakashi y Hataki. Ok, en partido. Ok. Y superamos las 2 horas jugadas. Perfecto. Uf, me ha dado un... No sé si hay aquí. Entenamiento genin... Genin... Chunin. Vale, podría hacer hasta aquí. Así que lo que voy a hacer va a ser... Vamos a dejarlo por aquí. Sí, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo por aquí. Y voy a hacer misiones secundarias para tener más puntos de experiencia. Para hacer misiones. Y así poder hacer más misiones de cara al próximo video. Así que bueno, dejad vuestro like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.